¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, para ello nos vamos a meter al editor de nuestra casa y necesitamos dos mesas, una que sea de 2x2 y una que sea de 2x1 o si no son mesas mínimo que sean muebles que se les pueden poner cosas encima. ¿De acuerdo? Como ven, yo ahí tengo un banquito que es 2x1 y una mesa que es 2x2. Pueden usar la que sea, esta si no importa, de las que se craftean, de las que compran, ustedes simplemente utilicen. Ahora, encima de la de 2x1 van a poner el mueble en sí que quieren duplicar. Yo no he probado exactamente con todos los muebles, no he checado todavía si sirve con los muebles 1x1, pero pues bueno, eso ya lo dejaré a tarea de cada quien. Ahorita solo es pasarle el método. En este caso, pues bueno, voy a duplicar la katana. Lo que voy a hacer es ponerla encima del mueble 2x1, ¿sale? Como están viendo ahí. Ahora voy a apretar el botón L para agarrar, digamos, los dos muebles juntos. Si yo no aprieto el botón L, voy a agarrar únicamente la katana. Entonces, es importante que la agarre. Y lo que voy a hacer es irla poniendo muchas veces de manera perpendicular a la orilla de la mesa. Es decir, no la voy a poner aquí, sino la voy a poner aquí de manera perpendicular. Voy a repetir este proceso varias veces. En todas las esquinas de la mesa. Lo voy a hacer varias, varias veces. Unas cuantas. Creo que esto tiene que ver con cuántas veces lo queremos que se duplique. Pero pues bueno, ahorita nada más lo voy a hacer unas cuantas veces. Ahora, voy a salir del modo editor. Me voy a ir a otro cuarto. Y luego, luego me voy a regresar al cuarto principal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se darán cuenta? Ahora ya está como tal el ítem duplicado. Hay un pequeño bug, de hecho, y no se pueden tomar desde aquí. Pero pues bueno, para resolver esto, lo único que tienen que hacer es entrar nuevamente al modo editor. Y pues bueno, van a tomar las cosas. Le cuesta un poquito trabajo porque están como que en el limbo. Están volando. Y pues bueno, ustedes pueden repetir el proceso. Se van a dar cuenta. Ahora les voy a mostrar que ya tengo tres katanas. Por aquí deben de estar. Como pueden ver, en el depósito están las tres katanas, ¿de acuerdo? La que utilicé normalmente y otras dos duplicadas. Repito, como podrán entender, pues este método no es tan eficaz como el que había en la versión 1.0. Pero pues bueno, es un método que simplemente existe para determinados muebles. Sin más, espero que esta pequeña video guía, truco glitch bug, les haya servido. Cuéntenme, ¿ustedes ya encontraron algún mueble que cueste muy caro para que puedan venderlo y demás? Para hacer más rápido su ganancia en dinero. Déjenlo en los comentarios para ayudarle a la gente que a lo mejor esté batallando con vallas. A lo mejor quieren utilizar este truco para vender algunos muebles caros. Se mueven a la mente televisores y cosas así. Pero bueno, eso ya me lo dejarán en los comentarios. Sin más, les recuerdo suscribirse, seguirme en mis otras redes, unirse si ustedes quieren a nuestra comunidad de Discord, una bastante asequible. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.